Hoy, esta tarde, concretamente a las 8 horas española, a las 9 horas rusa, Brasil va a jugar aquí en el Spartak Stadium, su último partido de clasificación, quiere ganar a Serbia para quedar primero de grupo, no está pensando en qué cruce le puede tocar, sino en seguir adelante en la competición, que es lo más importante para Tite y sus hombres. Desde luego, Serbia es un equipo duro, complicado, pero la canariña es superior hoy por hoy al equipo de la antigua Yugoslavia. No es del todo cierto que Brasil esté jugando absolutamente bien, pero veremos jugar a Filipe Coutinho, que hasta el momento le está salvando todos los problemas en todos los partidos, el Velo Grana, y también a Paulinho, que es seguro titular, pero que en los últimos partidos Tite lo está cambiando. Y vamos a ver qué hace Neymar, si hoy, ante un equipo que verdaderamente es duro, que marca muy, muy, muy encima, sigue en su comedia interminable en este Mundial, o se dedica a jugar al fútbol, que lo sabe hacer, y por cierto, muy bien. Hay ya miles de brasileños esperando que les den acceso al campo, se está tiñendo de amarillo las proximidades, los metros van llenos de seguidores con camisas de color verde-amarelo, y falta ver también cómo asumen el hecho de que Argentina se haya clasificado. Anoche era digno de ver cómo los brasileños animaban a los nigerianos y a los islandeses en busca de que la albiceleste quedara eliminada. Los cánticos que se cruzaron no eran muy edificantes, pero forma parte de la historia del fútbol y de una tradición. Mientras no pase de ahí, es admisible, incluso bueno, para esa rivalidad histórica entre Argentina y Brasil. Hoy toca al fútbol, veremos si Brasil nos deleita al fin con un buen partido, porque jugadores y equipo tiene para hacerlo. Yo sigo insistiendo, igual me equivoco, para mí el tapado, el favorito de esta Copa del Mundo es Brasil.